Mientras Camilo grababa un video junto a Evaluna, ocurrió algo inesperado. Índigo se dejó escuchar y con voz tierna dijo papi. La sorpresa fue evidente en el rostro de Camilo al escucharla. Lo que debería haber sido un momento dulce para la pareja, se tornó un tanto peculiar. Algunos fanáticos comentaron que Camilo pareció mostrar una expresión de fastidio al escuchar a Índigo, y que incluso hizo un gesto para que Índigo se callara. Sin embargo, también hay seguidores que defienden a la pareja y señalan que la reacción de Camilo no tenía ninguna intención negativa y, por el contrario, se le veía feliz y orgulloso de su hija Índigo. Como siempre, en las redes sociales, las opiniones son diversas y pueden variar. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto?